ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas seguimos con nuestro análisis de monedas fake, altcoins a ver dónde estamos hemos hecho Solana, XRP, Tomcoin, Dogecoin, Cardano ahora nos toca Tron, la 11, 10, casi 12.000 millones de capitalización una puta barbaridad vale, Tron, que tenemos aquí que es Tron y cómo funciona eso es la red más utilizada para enviar y recibir Tether eso es cierto, o sea que ya tiene una utilidad fijaos, es una red para enviar y recibir Tether con eso ya es algo bastante interesante porque es la que usamos nosotros habitualmente vamos a ver, ¿qué noticias hay aquí? la demanda de la SEC amenaza al mercado mundial de criptomonedas dice Tron Binance suspenderá el soporte de UDC en la red Tron vale UDC abandona la red Tron bueno pues es Tether en la red Tron es lo que vale Binance, o sea, Tron vale por Tether en la red Tron que es el 50 y pico por ciento o sea, de todos los movimientos de hacer en la red Tron pues está claro Tron al que hace su precio máximo casi tres años estupendo, estamos hablando de este año ¿qué más tenemos aquí? el millonario ecosistema de Trons comienza con su integración con Bitcoin vale vale DeFi Revive impulsada por Solana y Tron bien, o sea que bueno, pues Tron ya tiene algunas cositas Tron ahora es una de las redes más vigiladas por agentes y terroristas pues claro, lógico si envían cosas ahí dólares Tether por Tron pues normal Tron, gigante silencioso con potencial altista en el próximo bull market muy bien, pues no está mal Tron no está mal el tesoro de Tether acuña mil millones de Tether en Tron perfecto Tron tiene ganancias ¿qué más tenemos aquí? Justin Sun recibe 30 millones en el airdrop de Agen perfecto la red Tron Tron representa más del 40% de todas las transacciones ilegales o criptomoneda teniendo en cuenta que no hay muchas transacciones ilegales o en cripto la mayor parte están en Tron cosa que es bueno porque así tiene un Tron tiene una usabilidad fijaos Tron se utiliza para transacciones ilegales entre comillas de dinero dudoso con lo cual bien tiene una utilidad Tron es el 50 y pico por ciento de Tether todos los días se mueven un montón de Tether pues el 50% se mueve la red Tron o sea que son varios usos está bien a ver no tiene muchas noticias pero Tron tiene una cierta usabilidad que eso es lo que a nosotros nos importa es que se usa para cosas malas da igual cosas malas también vale a ver si pensáis que los Ferranis y los Lamborghinis y todo lo compra la gente normal compra gente de todo tipo de los cuales el 50% o más son raros ¿qué más? vale us the coin en Tron vale el fundador de Tron presenta su hoja de ruta para su capa 2 bueno Justin Sun este también es un poco perdido pero vale esto es lo que no nos gusta este de había de haberse quitado Justin Sun recibe acusaciones de manipulación de bizco y las buenas a las mangas verdes vale bueno no tiene muchas noticias pero tiene se hacen cosas con Tron que es algo que a nosotros nos importa vamos a ver la última bueno hace cosas vale hace cosas como comprar Tron hace cosas no muchas pero hace cosas bueno no está mal vale no está mal y vamos a ver Baincrypto a ver que sale Tron en data razones de dar su crecimiento popularidad está claro que es por el envío de Tetris a ver si sale algo más de Tron la la 6 modifica su demanda contra el fundador de Tron o sea ha hecho dice ha viajado mucho por todo Estados Unidos lo que le otorga jurisdicción joder pues no se puede ni viajar ¿no? vale a ver que Tron argumenta que la SED no es un regulador mundial bueno Tron tiene un ataque contra la SED no es el regulador mundial pero es el toca pelotas mundial en eso está claro vale Tron considera solución de capa 2 de Bitcoin bueno a ver Tron tiene utilidad pero le están dando caña como siempre y pocas noticias Tether ni Kaufman ni desmiente si abandona a ver si esto sucede que Tether abandona un DT de Tron pues Tron se muere está claro vale entonces ¿qué problema tenemos? Tron tiene el problema muy claro de que depende mucho de Tether entonces ¿qué pinta tiene? pues tiene bastante mejor pinta que todas las que hemos visto hasta ahora estetando TomCoin y Binance ¿por qué? no nos gusta a ver no ¿harías algo con ella? la respuesta es no hay proyectos mejores pero bueno tiene un proyecto este por lo menos no está hundiéndose en la miseria fijaos máximo 0.30 máximo 0.18 máximo 0.14 y ahora pues ¿qué va a hacer? pues fijaos ha salido de 0.05 a 0.14 son 9 céntimos sobre 0.10 nos iremos a los 0.18 0.19 pero es probable que Tron en estas subidas de verdad hay vuelva a los máximos del año 2021 por lo menos eso es bueno eso es bueno que nos daría una ganancia a un 50% tampoco es tanto pero no está mal y pasaríamos de 10.000 millones más o menos a los un 50% a los 15.000 16.000 quizá 20.000 pero nada para más el problema de estas cosas es que tiene mucha espada de Damocles el espada de Damocles es claramente Tether la espada de Damocles claramente es que todas las agencias están vigilando la red entonces a ver ¿qué es lo que puede pasar? o que quitan Tether y Tron se va a tomar por culo o que le digan oye deja Tether deja todas las transacciones nosotros de esta forma vigilamos todas las transacciones en Tron y esto es una red controlada es el típico sitio donde deja esta calle que está llena de micros y así todos los que vayan por aquí nosotros le vamos a controlar entonces Tron va a estar lleno de tíos que nos están vigilando con lo cual cualquier cosa que hagas en Tron pues se van a enterar entonces seguramente esa es la parte buena y lo mismo sucede con Telegram o sea deja Telegram porque Telegram lo tenemos controlado y si se quita Telegram a saber que viene igual no lo vamos a poder controlar igual entonces con Tron pasa eso entonces de momento le vemos futuro con objetivo incluso la zona del 0-20 que puede ser un 50% de subidita tranquilito y de los de las fake coins pues de las que mejor se está comportando ¿por qué? porque tiene utilidad así que no es las que más nos guste pero tiene un 50% de su potencial de subida fácil un abrazo y hasta siempre que más nos guste que más nos guste